La Oficina de Atención Permanente de la provincia de Hermanas Mirabal dictó tres meses de prisión preventiva contra Christopher Emmanuel Porto Real, de 19 años, acusado de propinar las estocadas que provocaron la muerte a la joven Mariani Santiago, de 20 años, en hecho ocurrido en el Parque Duarte del municipio de Tenares. Recordamos que la joven falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad de San Francisco de Macorís a causa de herida pulso cortante en epigastrio y área de olumbrar izquierdo según diagnóstico médico. El hecho ocurrió el pasado miércoles. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.